Te contamos todo sobre la compra de Bethesda por parte de Xbox Dicen que un remake de Metal Gear 1 llegará al Playstation 5 Y Phil Spencer quiere llevar Game Pass a los dispositivos iOS Yo soy Franco y esto es Gecko Gamers News El día de ayer, martes 22 de septiembre Empezó la preventa de Xbox Series S y Xbox Series X Y en gran parte de Europa se agotaron Varias tiendas de la región reportaron que en minutos se agotaron las consolas de Microsoft Incluso Amazon dijo que no bastaron ni 20 minutos para que haya sold out Pero como no era de esperarse, los vivazos de los revendedores ya la pusieron en eBay a más de 700 dólares En cuanto a nuestra región, bueno, sabemos que en Perú no iban a llegar de lanzamiento menos en preorden Pero en México era uno de los países donde estaba programada esta preventa Y lamentablemente se ha retrasado y aún no dicen cuándo Así que ahí los amigos mexicanos van a tener que esperar un poquito para poder preordenarla Y la nota anecdótica, graciosa y hasta medio triste Es que las ventas en Amazon del Xbox One X aumentaron en un 747% Así que lo más probable es que la gente sea confundida entre Series X y One X Bueno, es lamentable porque en verdad está súper confuso los nombres Y bueno, de repente la gente que está un poco más metida en este mundillo sí las puede diferenciar Pero el papá que va a comprar a sus hijos Y el hijo le dice, sí, que quiere una X Una X ve, ah, Xbox One X está a 400 dólares, está más barato Entonces la compro Y ahí se frearon Hay un problema de comunicación que tuvo Microsoft Que ojalá que no se siga repitiendo Bueno, pero en Amazon existe la política de la evolución Así que no creo que haya gran problema Solo que es un poco gracioso y medio triste lo que ha pasado Project X Cloud es uno de los productos más ambiciosos de Microsoft Con este los usuarios podrán jugar más de 100 juegos de Game Pass en la nube Este servicio ya está disponible, pero solo en dispositivos Android Sin embargo, Phil Spencer, jefe de Xbox Quiere seguir luchando para que Game Pass llegue a los dispositivos de iOS Aunque Apple Store tiene nuevas reglas que permiten este tipo de juegos en la nube Sí necesitan de que cada uno de los juegos tenga su propia app Cosa que Microsoft lo considera como una mala experiencia para el usuario Por su parte, el buen Phil Spencer, jefe de Xbox Dijo en una entrevista a CNBC Que están muy comprometidos para llevar Game Pass a todos los dispositivos Incluso los de iOS Así que asegura que van a continuar con las conversaciones con Apple Y cree que van a poder llegar a una buena solución Después del problema de Apple con Epic Games y todo lo de Fortnite Que bueno, ya lo conocemos Está un poco verde que esto suceda Pero hay que confiar en la muñeca de Phil Spencer Ya sabemos que la retrocompatibilidad del PlayStation 5 solo va a ser con juegos de PlayStation 4 Y ahora tenemos nuevos detalles de este beneficio De acuerdo con el sitio web de la compañía japonesa Los juegos de PlayStation 4 y PlayStation VR tendrán el modo Game Boost Que mejorará su desempeño en PlayStation 5 Si bien esta explicación sigue siendo un tanto vaga Podemos asumir que los juegos de PlayStation 4 aprovecharán de buena medida el hardware de la nueva consola Asimismo sabemos que otros juegos tendrán una mejora total en el rendimiento Como Marvel's Avengers Cyberpunk 2077 Y Assassin's Creed Valhalla Pero esas no fueron todas las noticias de los juegos de PlayStation 5 Y esta no es tan buena que digamos Han surgido datos sobre el almacenamiento que necesitará la consola para cada uno de los juegos Parece que los juegos de PlayStation 5 serán medios pesaditos Por ejemplo Demon's Souls pesará 66 GB Spider-Man Miles Morales pesará 50 GB Pero si te compras la Ultimate Edition Pesará 105 GB Esto es casi la octava parte de la memoria total de la consola Así que vamos a tener que ser bien ordenaditos en cuanto a nuestro almacenamiento Si no, fuimos Pero eso tampoco es gran problema Porque siempre tenemos la opción de eliminar el juego Y volverlo a descargar cuando lo queramos jugar Vale la pena destacar que los desarrolladores Si han tenido una mejora en cuanto al peso de los juegos Tenemos a Marvel's Spider-Man Que en PlayStation 4 pesaba 75 GB La versión remasterizada que llegará al PlayStation 5 Ocupará 55 GB Pero no se preocupen que la cobertura total del PlayStation 5 La podrás encontrar aquí en Gecko Gamers Te contaremos cuánto pesan los juegos Qué tal corren Y cualquier duda que puedan tener Metal Gear Solid de PlayStation 1 Es definitivamente uno de los juegos más queridos por todos los fans de videojuegos Un nuevo rumor indicaría que llegaría un remake de manera exclusiva Para el PlayStation 5 y PC Y este se revelaría en el TGS El youtuber Red Gaming Tech Game Ya acertado en algunos rumores Asegura que de acuerdo a sus fuentes Este se tratará de un remake Y no un remaster Ni en el título original Ni en la versión de GameCube de Twin Snakes De la misma manera menciona que Metal Gear 2, 3 y 4 Serán remasterizados Pero no sabe con exactitud para qué plataformas Considerando que Sony ha invertido en algunas exclusivas temporales Como Final Fantasy 7 o Deathloop Que no nos sorprenda que haya llegado un deal con Konami Para que este título pueda llegar a su consola de nueva generación O tal vez como el supuesto remake de Silent Hill Que hasta ahora nada de nada Y siguiendo con los rumores de Konami El Comité de Juegos Digitales de Taiwán Habría registrado un par de títulos para Castlevania Metal Gear y Contra En específico estos juegos serían el original Metal Gear de MSX2 Metal Gear Solid de PlayStation 1 Y Metal Gear Solid 2 de PlayStation 2 Y la Konami Collector Series de Castlevania y Contra Por último se encontraron unas supuestas imágenes de estos corriendo en una PC Que nos muestran que solo son ports más no remasterizaciones Así que no se pierdan el Tokyo Game Show de este fin de semana Que parece que se viene cargado Igual todas las noticias las podrás encontrar aquí en Gecko Gamers Y algo que nadie se lo esperaba El lunes en la mañana nos enteramos que Microsoft había llegado con sus billetazos Y se compró a CeniMax Media Empresa matriz de Bethesda Software Empresa responsable de sagas como Doom, The Elder Scrolls, Devil Within, Fallout Si todos esos juegos que causaban super hype en los E3, ese mismo El monto que tuvo que desembolsar Xbox para esta compra Ascendió a 7.5 mil millones de dólares Incluso más caro de lo que pagó Disney por Star Wars Haciendo de que la lista de equipos en Xbox Game Studios Aumenten a 23 En el comunicado también dijeron que veremos más juegos de los estudios de Bethesda en Game Pass Incluso en el día 1 de su lanzamiento Así como Starfield Ahí tenemos a Xbox que se viene con todo para la nueva generación Con su producto estrella que parece que va a ser el Game Pass Imagínate ahí todos los juegos de Bethesda Inclusive el día 1 y solo por 10 dólares Y ahora que estén Android Imagínate que ahora salen iOS Se viene, se viene el Netflix de los videojuegos gente Pero sabemos que Bethesda no solo son desarrolladores Sino también son publishers Y Pitten Hines, encargado de marketing y comunicaciones Salió a decir de que Bethesda seguirá publicando sus juegos Como lo hicieron en los últimos años Luego de esta compra surgió el rumor de que Microsoft también iba a adquirir SEA Pero el día de hoy la cuenta oficial de Xbox en Twitter Aseguró de que no habrá ningún anuncio de alguna compra en el TGS Que es este fin de semana Pero esto no significa que a la larga no lo compre Pero en realidad dudo mucho ya que lo que compre nunca tanto Xbox Nunca tanto Y parece que la compra de Bethesda ya está dando sus frutos para Microsoft Pues la cuenta oficial de Twitter ha compartido un correo electrónico Donde asegura que un juego importante llegará pronto a Game Pass Y un fan descubrió el mensaje oculto de Slayer is Coming Haciendo total referencia a Doom Y esto lo ayudó al ajustar la iluminación en el mensaje Y aunque todavía no es 100% confirmado Menos sabemos si se trata del Doom del 2016 o Doom Eternal Tendría que ser Doom Eternal Pues ahí sería un bombazo para el Game Pass Y bueno, hecha ya la filtración Es más que seguro que pronto ya revelarán de qué juego se trata De repente cuando ya están viendo esto Ya revelaron que es Doom es Y ahora con la compra de Bethesda ¿Qué pasó con Deathloop y Ghostwire Tokyo Exclusivo para el PlayStation 5? Pues parece que Xbox sí va a respetar esta exclusividad temporal En una entrevista con Bloomberg Phil Spencer, jefe de Xbox Aseguró que respetarán la exclusividad de estos juegos en PlayStation 5 Pasado este periodo Ya formarán parte del catálogo de la consola de Microsoft Y respecto a los demás proyectos de la compañía Como Fallout o The Elder Scrolls 6 Se desconoce exactamente cómo será manejada cada uno de los casos ¿Cómo responderá PlayStation a esto? Comprará Konami como dicen por ahí Que no, no creo que compre Konami Pero bueno, veremos cómo responde PlayStation En los próximos días o semanas o meses Pero bueno, ya sabemos el poder que tiene Xbox en la industria de los videojuegos Bueno, tiene a Microsoft de atrás que es un monstruo como compañía O sea, Sony es mucho más chiquito Y Nintendo es mucho más chiquito aún Pero bueno, el billete no es todo Tendremos que ver los juegos que lancen la próxima generación Y nosotros los fans seremos quienes los juzguemos con nuestra billetera Y esas fueron las noticias más importantes de los últimos dos días Han estado bien calientes estas noticias Muchas gracias por vernos No se olviden de suscribirse, de darle like, de poner la campanita Y todo eso porque se vienen un montón de cosas más aquí En Gecko Gamers ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!